I've fallen in love with I love I love El volevo El volevo El volevo ... ... ... ... ¿Qué tal cosa? ¿Qué tal, por favor? ¿Qué tal? ¿Qué tal mi perilá uneasy? No, esa está en la pelota de la pelota. ¿Dónde mi Pero no, 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 no. YAY! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡B�! ¡Guja, se terminó todo el burrito! ¿Por qué? Tu dice, tu足 se molestó y el cuerpo y se piede. ¡Vamos a ver con! ¡Vamos! ¡Hey! ¿Ponerlos? ¡No me acabe, no! No me acabe Cuando te digo yo, si te lo llevo a copas No me acabe, si te lloro, nadie tiene de XXX. Por favor, no me acabe a tus repos. ¿Qué es lo que me hace? Si esto no es así, no me importa ahora mismo, por lo que me ha perdido. ¿Papá? ¿Por qué haces siempre de actuar así? No me haces a suerte. Yo me sé cómo te gustó este animal. ¿Qué? ¿Qué te gustó? Es así porque no hay ninguna expectativa de esto. Y yo soy hijo, así que... No te preocupes de que yo estoy encerrado, estoy encerrado en sus pies, me lleno de la casa. ¿Es o no, papá? Entonces te gustes con tus hijos, ¿no? Así, me entiendes y no te esperas. ¿Qué? Yo soy como yo, como yo soy. Así que lo haré, me voy a ir. ¿Por qué? ¡Va! ¡Qué te haría de darme a ti! Si tú tienes que hacer algo en la vida, ¿tú dónde está llegando? No hay que hacer. Día y no, me gusta hacer un buen día. ¡No hay que hacer. ¡No hay que hacer, no te hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¿Por qué te hagas? ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡Equien te hagas a la mujer! ¡No te hagas! ¡No te hagas! pero no sé si tu cuenta de las cosas que no es que tú. ¿Quién va a dar a su beate? Tú, Renédeh, es mi primer amigo, él está buscando a su beate para su beate. La beate de su beate. ¿Puedo ser posible que la beate de la beate? Uncle, ¿cómo te ha dicho? ¿Panditgirí side business? Siempre. ¡Mubankar! Él está diciendo que tenemos que ir a ver los beate. Si tú te preocupes de ir a casa, entonces haz un trabajo. a la gente y 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 el 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 Ahora, el inspector ha dicho que puede ver si alguien puede conocer a suerte de suerte. ¡Suscríbete al pueblo! ¡No hay duda! Es una ciudad pequeña. Me gustaría que en todas las cosas. es como que me gustaría 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 por esta vez, tú eres un amigo del Espíritu. Mira, Alix, por favor, tenemos una muerte como muer en la muerte, que en la vida hay una esposa de Dios. Yo también has visto algo así. La carnalia, esta mujer, y Yo me llamo de mi alma, que me llamo para ir a la por arriba. Bien, así que tú siempre has falado en la hindi en la pared. ¿No te ha tomado en la pared? ¿Tú te quieres volver a la gente o te quiere decirte? Sorry, mi hermano. Estoy bien, no te lo ha dicho. Me he dicho. ¡No me he dicho algo. ¡No te no te lo haré! ¡Pues no te hablo bien! ¿Cómo te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo te ha dicho? ¿Esto que te ha visto? ¿Eso es que un friend? ¿No? ¿Entonces por que no te ha conocido? ¿Por qué no te ha conocido? ¡Ey! ¡Eso es como una cosa no te convertirá! ¿Qué ha hecho con la gente que no se ha hablado? ¡Facca, ¿qué ha hecho con ella? ¡Petnico! ¡Pero, todo se ha hecho! ¡No hay alguna manera de no hay. ¡Pero! ¡No te ha dado esa idea que la gente te llamaba a la idea. ¡Es súper duper! ¡Sí! ¡Eso nunca me ha pensado! ¡Me lo que tiene que pensar! ¡En mi mente! ¡Tengo que todo por ti! ¡Tú eres un hombre, ¡májate! ¡Pero, no eres un hombre! ¡Ap, tú vas a llenar de pronto! ¡Eso es un hombre! ¡Eso es un hombre! ¡Eso es un hombre! yo 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 y tu un No me preocupes por mi cuerpo. ¡Bien me ha hecho mucho! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Eun momento! ¡Eun momento! ¡No me preocupa! ¡Para que me diga una vez por mi. ¿Qué te hablar? ¿Para mi mi pareja? ¡No! ¡Eso no! ¡Eso es como un día! Estaba como yo, que me hezca en tu lugar... ...migo, tu me gusta. ¡Ese que me ha gustado el que... ...dejo con el colorado y el colorado. ¡Ese me ha visto! ¡Ese me ha quedado! ¡Para que no se encontré! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Okay. Okay. Good morning. Good morning. Now, what's going on? Why did you come again? I told my friend that you don't like smoking. You know, he gave him a cigarette on the spot and gave him a drink. Hmm. Hmm. I hate drinkers. Hmm. 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 I thought that he didn'tine the drink. Oh, her? Wait. Oh, she wants grandma's drink. believing on the blessings. She can hug me if it took me only to my coffee, let me bring him to someone. Oh. Hmm. ah 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 ¿Por qué me ha visto? ¿Por qué me ha visto? ¿Por qué me ha visto en el caso de alguien? ¿Puedo ir a la? Cuando me ha visto en el caso de alguien, tú me ha visto en mi caso. ¿Me entiendes? ¿Apí, ¿por qué me ha visto? ¿Por qué me ha visto aquí? ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién pide el hospital? ¿Quién te dará dinero para el hospital? Ay 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 ¿Qué ha pasado ahora? ¿Tú has visto? Sí, ve. Él te acercó. ¿Tú no te acercó? Él me acercó y no me acercó a ti. ¿Cómo te acercó a ti? Yo estaba buscando a ti. ¿Por qué no me acercó a ti? ¿Por qué no me acercó a ti? ¿Por qué me acercó a ti? Me acercó a ti. ¿Por qué no me acercó a ti. ¿Por qué no me acercó a ti? ¿Por qué no me acercó a ti? ¿Por qué no me acercó a ti? ¿Por qué no me acercó a ti. Y tu lo que hagas. ¡Puedes ver! ¿Qué tal? Tú es mi verdadero amigo. Tú no eres tú, eres mapero. Me en cuenta. No, no. ¿Todo esto? No, yo no creo que me ha pensado en el vida. ¿Te puedo dejar de nuevo? ¿Todo esto? ¿Qué tal? ¿Todo esto? ¿Puedo dejarme de mi dinero? ¿Entendido? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¡Todo esto! ¡Todo esto? ¡Te acer! ¡Adiós! me lo que ayer no se no se no se quiere por la gente y ayer se quiere y ayer su dario ayer que los niños así se saben que cuando se ha se haría no se ha pero no nunca 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 y ¡Gracias! 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 ¿Quién es lo que pasó? No, 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 no. a que nuestro pequeño niño que salga. Papá, los policiales no se encontrarán tan rápido. El tiempo va a perder. Yo, ¿no? Solo tres meses en los días, voy a llevar a cabo de vosotros. ¿Cómo se puede decir tres meses? No, no. Si se puede, voy a llevar a cabo rápido. ¡Papu! Mi niño, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? y no puedo llegar a la ¡Aplausos! ¡Mierre avión, Oscar de más lepo, tu también le Bea. ¡Mierre avión! ¡Mierre avión, tú es mejor! ¡Pero,決me decirte, mi auto. ¡Pero decirme en tu tiempo. ¡Apues ya mi no獄a! ¡Mierre avión. ¡No! ¡Soy mal, mal, no me gusta. ¡Use mi cuja dellenos. ¡Se lo hará! ¡No me gusta que ni quios de comer a la peña sobre todo en la Paula. ¡No me guatre la baño! no a tú no me da nada no, no, nada, no, ya no, ya no. ¿Qué ha dicho? ¿Qué le darte con una pregunta, con un listo, ¿cómo te da, ¿no? ¿Vale? ¡Tú mismo que me adoro con mi amor! ¿Puedo no vivir sin maña? Sí, señora. ¿Vale? ¿No te parece que tú has visto más? Me refiero que mi figura es como un poco, pero mi alma es como un poco. Y esto es un problema de mi alma. Y me gusta de mi alma. Oh, ¿verdad? Pues bien. ¿Puedes venir? Me parece que es lo que voy a hacer. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa con los agres? ¿Cuál llamada? Oh, ¿qué pasa? ¿Fuién? ¿Qué pasa? ¿Y el alma de la madre? ¿Puedes ver? Es como el alma de la madre, es como el alma de la madre. Es como tal como el alma de la madre. Pero no, 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 me 알�íban ya. Para explicarlo, también me soy muy inteligente. ¿Puedo eso? ¿Cuál es lo que he necesitado? No, el alma de la madre, damos otra opción. Por esto ya Debo caerle a la forma. Y no. No, no. Me voy a estar muy contentos. Oh, how nice. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el hombre? Si no, ¿verá tu trabajo? Tú también eres así. ¿Vale a ser más inteligente? ¿Vale a ser muy inteligente? ¿Qué pasa con el profesor? ¿Se ha ido a suerte? ¿Se ha ido a suerte? Mi hermano. No, 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 no. ¿Vale a ser más inteligente? Aquí. ¿Vale a ser más inteligente? ¡Vane a ser más inteligente me300 en vicious! Y después me he preguntó a diviya. Y por diviya, ¿sí me fue muy riqueta? No, 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 no. No, 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 no. ¿Dejame. Just me encerita. ¿Vale a ser más inteligente? Váquense me amena bien. Me da buena, ¿verdad? ¿Puedo ver? Me he hecho bien. Me estaba en el primer lugar. Pero me lo he hecho. ¿Puedo ver qué? Porque me parece que me es verdad. Los hombres se lo trae. Pero, como tú te he visto, se me lo trae. Me gusta. Me gusta. Thank you so much. Ciena, tú también me lo piensas. ¿Cómo se puede? La pregunta es la vida. Es un fácil. Me haré un poco. ¿Qué tal? 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 Hoy es mi cumplea. Sí. Hoy vamos a ver. Hoy vamos a tomar un gif. Hoy vamos a resolver nuestra vida. Si me ha gustado mucho, entonces me entender que me también te amo. Y si no ha pasado, nos vamos ayer. ¿Ok? Bye. ¿Estamos kids? ¿CMVS que forman una buena idea? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esca. ¿Qué tal? ¿CMVS se prepara? ¿CMVS se prepara a mi casa? ¿CMVS se prepara a los cumbres? ¿Qué tal? ¿Puedo empezar a la completa? Vamos a partir de la mañana, vamos a partir de la mañana. Actualmente vamos a beber cigaretas. Oh, vamos a partir de la mañana. Vamos a partir de la mañana. Vamos a ir a pick-up. Hola, hermano. Ha, 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 ha. I wish you a very happy birthday. Thank you, hermano. Amrita, hoy es una reunión muy importante de mi CM. I am sorry. I can't be there for your celebration. It's okay, bhaiya. Important work, right? Oh. Hello. Sir, I know it's gone. The one who took my hand, the friend of mine is in the midst of it. I'm now going to her. Okay, okay. Good job. I'll call you. Amrita, your birthday is really lucky. My important deal is now finalized. I'm very, very, very happy today. Happy birthday once again. Okay, bhaiya. Happy journey. Thank you. Hey, I'll be walking. Sir, sir, bhaiya sir, go, go. ¡Suscríbete al canal! 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 No es difícil entender las mujeres. Antes de amor, después de amor. Es una locura. ¡Suscríbete al canal! 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 a mío no perdos de desgracia no perdos de desgracia para sacar el pez por que se dejara Ramesh 3º degras ¿Todo lo que quieres hacer? ¿Qué tienes que hacer? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si hay algo que hay que quedarse en el mundo, entonces hablar con el director. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hi, Amu. Hi. Hey, stop. Hi. 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 Yes, sir. How are you doing online shopping in the city? Oh. It's good, sir. Very good. How many people have? Around 40 to 50, sir. Have a nice day. Have a nice day. It's ringing. It's ringing. Hi, Amu. Where are you? I'm waiting here. I'm coming from home. I'm coming from home. I'm coming. Hmm. I'm coming from home. I'm coming from home. I'm coming from home. I'm coming from home. Oh, four. You too, right? I'm coming. Bye. Say, Nico. Ammo se hermano Shekhu también a un buen guardia. Me preguntó a mi romántico. ¿Vale a ir a la sede? Vuelve tranquilo con la vida. Vamos a hacer un brazo con la vida. ¡Vale a la trabajo! ¡Ahí está, el trabajo de la trabajo! ¡Prakash babu, no menexas, sir! ¿Vale a Sacsena el PA, ¿verdad? ¡Felicidad! ¿Vale a tu me conoces? ¿Vale a ti no conoces? ¡No sabes qué famoso de este show! ¡Prakash babu, ¿vale? ¿Vale a ti mismo? ¿Qué es lo que te ha hecho? que no se ha visto en este momento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estamos en esta? ¿Estamos no viven? ¿Estamos muchos? ¿Quién nos ha visto? Los hombres, mujeres, no vienen a veces a veces. Y como tú eres una hermosa mujer, se llega a la ciencia. ¿Quién no te enseñe a la ciencia de la ciencia? ¿Como el monstruo de la ciencia? en este caso no se parece que no se puede. Amo, no se puede controlar. ¿Quieres algo, hijo? ¿Qué te preguntaste también? ¿No entiende a la gente que está pasando con un hijo? ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! I love you Ray Thank you Okay, okay Uncle He was a uncle He felt I didn't have a marriage He changed his time He got a great way A nice girl He got his talent Let's make it Leave me! Let's go to the table Let's go Sir You've heard about it What you heard You've heard This is what you've helped With the Sakseina Sahib In every case You've helped Help your Ababa Without your home Without your home Without your Sakseina You've failed Without your Sakseina y del que el hombre que le ha visto no 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 es es ¿Qué es lo que te ha dicho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sorry, Divya. I'll marry you. No, 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 no. Listen. Yes. There's someone else in there. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? No, 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 no. ¿Qué es lo que quiero decir? 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 ¿Tú debes decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Ya no, 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 no. Yo, me da' mía. es ¿Qué pasa? ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Me ha muerto. Pero tú también te ha muerto. ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? ¿Tú también te ha muerto? ¿Cubes algo que ha pasado? Pero no te ha responde. ¡Ey Karan! No te ha dicho, no te ha dicho. No te ha dicho. Me ha dicho muchas veces, pero no me ha dicho. ¿Me ha dicho? Me ha dicho. ¿Se ha muerto? Si, señor. ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Si, si hay mucho en la rave, entonces, como hacer cosas pequeñas, no te preocupes. Y a poco de menos. Y a poco de que te salen. ¿Se ha muerto? ¿CM te ha muerto? ¿Tiene que bien? ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? ¿Cienes cosas? ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? mira, la decisión es tu. Mi amor mucho. Si no me lo me, entonces yo no puedo ver este casamiento. Pero no me puedo vivir en Karan, no puedo vivir en Karan. Karan, terminate la vida. Saleh sáabas no decir nada. ah 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 ¿Estos muy feliz? Sí, muy bien. ¡Va! 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 ¡Va!